Es un guitarrón de Aquiles, donde me esconderá Por eso mi pasión, que me intenta retomar Porque un día me vas a dar un par de amor eterno Pero lo consigo al río y me mando al salchero ¿Cómo lo dice? ¿Qué? Dicieras que me voy a poder y me vaya de tu amor Para que no se me pegue lo que muero Sé el muñeco al trato, cuente con tus erupones Para no ver tu sonrisa y no sentir elusiones Desafortunadamente, imposible es que no duela Despertar de un cuento abierto, sin llorar, sin darme cuenta Que al mar y que tiene sentimientos de cartón Y es que Dios cuando te hizo un prometedor me quedé Y es que Dios cuando te puso el corazón Y arriba son listos así, ¡sí señor! Quiero ver a todos ustedes, que de la vecina a la parte de atrás Que se escuche fuerte a mí, se me salen, ¡sí señor! Es mi talón de Aquiles, mi punto más vulnerable Como me enseña siempre Como me enseña siempre Como me enseña me da la gloria Y un amor eterno Pero el otro se te olvida y me manda al salchero ¡Echale esa gloria, ¡sí señor! ¡Echale esa gloria, ¡sí señor! ¡Ah! Quisiera tener remover Mi memoria de los colores Para que no se me peguen los recuerdos de este amor Ser un momento de trato Y hacer un amor de los colores Para no ver tu sonrisa y no sentir elusiones Desafortunadamente, imposible es que no duela Despertar de un tiempo a ganas y llorarán y darme cuenta Que hago un maño chiquitete ¡Falte y lleno con el amor! Es que Dios cuando te... ¡Chiquitito no más! ¡No te pulso un corazón!